Yo lo que entiendo y lo que espero es que los vetos, los frenos, los bloqueos desaparezcan. ¿Por qué? Porque una mayoría de españoles votó cambio. Y votó cambio es cierto que distribuyendo el voto entre distintas fuerzas políticas. Y después votó acuerdos a través de la pluralidad. Y por tanto nosotros tenemos una obligación. Y es de entender que solo se construye sumando. Pero que en esta ocasión, en el momento actual en España, sumar significa ceder. Y por tanto eso es lo que esperamos del conjunto de los grupos políticos. Pero también de Podemos y de Pablo Iglesias. Y es que tiene que levantar los vetos, tiene que retirar los frenos, tiene que desbloquear la situación. Esa es la posición del Partido Socialista. Nosotros siempre hemos dicho, como decía ahora, que la suma en estos momentos es ceder. Es decir, ceder es sumar. A partir de ahí, se han empeñado muchos en hablar de líneas rojas. Y nosotros precisamente lo que hemos hecho es hablar de puentes, hablar de entendimiento y hablar de manos tendidas. Es lo que hemos hecho durante todo este tiempo. Porque además creemos entender que ese es el mensaje más nítido de los que se pueden interpretar de una forma general del sentido del voto de los españoles. Por tanto, nosotros lo que creemos es que lo que hay que hacer es una discusión seria sobre contenidos. Más allá de titulares o más allá de líneas rojas.